Quedaron pendientes del día de ayer, aunque en buena medida ya las hablábamos, las lecciones del domingo electoral. Lo primero es que los oficialismos en las provincias parecen escindidos de la Nación. Hay cinco capítulos el próximo domingo. Todo presagia que pudiera repetirse, en esencia, los triunfos para el oficialismo que ocurrieron ayer. Veremos si esto pasa. Tampoco nada está en términos de suerte echada. Hay elecciones reñidas en Tucumán, elecciones reñidas por la propia ley de lemas que se reinstauró en la provincia de San Juan. Tierra del Fuego parecería un capítulo resuelto, en particular después de la fractura en Juntos, donde un radical es una expresión de una fórmula blanco y justamente el presidente del protito Estefani es el candidato a gobernador de otra facción de la oposición. Veremos qué pasa en salta en la hegemonía de Sáenz. Veremos qué ocurre efectivamente además en La Pampa, donde hay hegemonía histórica del peronismo. Pero más allá de eso, hay dos perlitas. En la elección de ayer, uno de los protagonistas fue Milley. Milley no traspasa votos, Milley es Milley. Por eso el comunicado probablemente de La Libertad Avanza la semana pasada diciendo nosotros trabajamos por Milley. Nadie por cuenta y orden trabaja para Milley en las provincias. Yo creo que quiso adelantarse a lo que sabían que iba a ser un derrotero electoral magro en la antesala de las elecciones de aquí a la elección general. Martín Menem sacó 6% en Anillaco. Miren que el apellido Menem en Anillaco es importante. Martín Menem, hijo de Eduardo, sacó 6%. O sea, no tuvo un activo y un capital político propio. Sí robó votos en la ciudad capital. Fracturó a la oposición, la atomizó. Logró un 15% por una tercera fuerza. Nada malo, todo lo contrario. Pero no estuvo a la altura de la expectativa que podría generar la presencia de Milley, que de todas maneras fue a abrazarlo, como fue hoy a la provincia de Tucumán. Abrazar a el propio Bussi, que es su candidato de cara al domingo. Milley está a esta hora recorriendo y haciendo recorridas por peatonales en Tucumán. Intentando apuntalar el tramo final de la campaña de otro dirigente que está con fuerza propia también en Tucumán. Que hace 20 años que hace política. Martín Menem tiene un apellido histórico, más histórico y tradicional en La Rioja, imposible. Desde el 73 para acá, Menem. Así todo, me da la impresión que las encuestas muestran que Milley está descendido de esos fenómenos. Y me parece que esto está empezando a pasar. A Menem que dentro de su armado nacional hay enormes preocupaciones. Confirmó a la propia Victoria Villarruel como compañera de fórmula, compañera de la vicepresidencia. Dice que tiene que pagar la lealtad de Victoria Villarruel. Para algunos fue una sorpresa, para otros era un casicero que había múltiples especulaciones respecto a qué mujer le iba a ocupar. Él había dicho que ya estaba confirmado que iba a ser una mujer, que no iba a dar el nombre hasta el 24 de junio. Bueno, eventualmente lo anticipó y lo confirmó en las últimas horas. Es su compañera de banca en la Cámara de Diputados y fue electa con él, diputada nacional, en la elección del 2021, cuando Milley emerge en público a la carrera política, a la arena política, y hace esa elección de casi 18 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el tema del armado electoral de Milley es todo un problema. Por lo pronto, por ahora, para Milley. En la provincia está armando Sebastián Pareja, que es un ahijado político de Emilio Monzó, que es el armador de Patricia Bullrich. Sebastián Pareja tiende puentes ahí, juega para él, representa a Monzó, o eventualmente quiere una candidatura para él, para al día después, escindirse y tener una cuenta personal. Porque es bastante ilógico que no tenga Milley, por ahora, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Tiene candidatos en la ciudad, tiene algunos candidatos menores en otras provincias, tiene estos acuerdos con fenómenos provinciales, pero en la provincia de Buenos Aires, que es una elección conjunta con la nacional, a dos meses del... perdón, a 40 días del cierre de lista, no hay siquiera un nombre. Se especuló con Burlando, otros decían la bruja Verón, nada de eso prosperó. Bueno, hay enigmas, misterios en el fenómeno. Milley, que insisto, pese a todo, las balas no le entran. Y sigue creciendo en las escuestas, escalando, y ya está claro que prácticamente hay un escenario de tercios en la Argentina que incluye a Milley, y donde nadie descarta nada. Pero en la elección de este fin de semana, y la que va a venir por delante, probablemente sea una elección donde esté afuera. Y si el fenómeno de la ciudad capital de La Rioja no me parece menos, el radicalismo ya había en 2019 perdido varias capitales de provincia. Santa Rosa La Pampa, Santa Fe Capital, a manos de Emilio Jatón, que confirmó este fin de semana que va por la reelección. Ya había tenido un derrotero de elecciones donde había perdido capitales. Bueno, también perdió, Inés Brizuelo y Doría, la ciudad capital de La Rioja. Y la perdió a manos del presidente del Partido Justicialista de La Rioja, Armando Molina, dirigente que empezó siendo fotógrafo de Quintela. Dato curioso. Hasta este domingo cumplía funciones como efectivamente secretario de la Gobernación, y fue viceintendente cuando Quintela era Edil, el propio actual intendente de la ciudad capital. O sea que es un dato donde la oposición perdió más de lo que ganó, en todo caso, el pasado domingo. Mucho más no hay, lo hemos dicho, habrá que estar atentos. Entre ayer y el próximo domingo se va a elegir más de un tercio de los gobernadores de la Argentina, teniendo en cuenta que hay 22 provincias que eligen gobernadores este año, y que ayer fueron 3, vienen 5 el próximo domingo. Segundo capítulo tiene que ver con la economía. La economía va a estar centrada esta semana en el dólar, y va a estar centrada en el Fondo Monetario Internacional y en la inflación. La inflación va a ser el eje denominador común, yo creo, de todas las discusiones, porque el viernes se conoce el dato del INDEC, premonitorio la ciudad de Buenos Aires habló del 7,8 impulsada por alimentos y bebidas, es lo que se viene registrando en varios lugares, Bahía Blanca 8,1, por ejemplo. Efectivamente estamos en una situación donde da la impresión que la inflación va a ser el eje, este es el dato de la ciudad de Buenos Aires. En el fondo de la cuestión, valga la redundancia, el fondo es el otro de los temas, se espera el comunicado, iba a estar ayer, después se puso para hoy, hoy habló un portavoz del organismo diciendo que efectivamente se continúa trabajando constructivamente con el Ministerio de Economía por Zoom, el adelanto de fondos por ahora no tiene fecha, no hay señales de ese desembolso con reservas que crujen, que están en rojo y que el gobierno busca administrar a como dé lugar. Esto es lo de Cava, 7,8, 31,2 en el primer cuatrimestre del año, 100,4% en el acumulado interanual, bastante por debajo del 110,4, perdón, acá está mal, 110,4 es el acumulado que está ahí abajo anual. Bueno, más allá de todo eso, efectivamente veremos qué ocurre, pero toda esta geografía de datos de inflación muy alta, de un fondo que finalmente vemos si pugna o no por dólares, para que la economía pueda andar mejor o peor, tienen que ver en un país con los niveles de pobreza que tenemos. Hay un cuadro que Esteban Domecq subió en Twitter y que retuiteó inclusive Marcos Galperini, el empresario tal vez más importante de la Argentina, el creador de Mercado Libre, y habla sobre la pobreza en términos históricos. Estos son los años, 74 en adelante, y fíjense los picos de la pobreza. Los picos tienen que ver con los eventos inflacionarios que ha tenido la Argentina, 2001 el último, y después cómo acá, con una economía en recesión, en la mayoría del tiempo estancada, la pobreza se estanca con un promedio en 33% barra 40%, que es donde está ahora. Entonces, claro, esta situación, esto es indigencia además, esto es gente que no come lo que corresponde cada día. Estanflación pandemia lo denomina Esteban Domecq, lo retuiteó. En esta geografía de este nivel de pobreza, es que estamos hablando de todos los temas económicos que hablamos, es lo que no hay que perder de vista, porque cuando uno comunique 7,5, 7,1, 7,9 de inflación, lo que tiene que saber es que esto salta y esto también. Si alimento y bebida está por encima otra vez, como ha venido ocurriendo sistemáticamente en los últimos tres meses, uno tiene que saber que esto también salta y que todo en consecuencia, esta imagen va a ser peor. Y el último hito, que me parece que vamos a seguir de cerca en el transcurso de esta semana, es la seguridad en alerta máxima. No dejemos de mirar lo que está pasando en materia de seguridad. Bernie se tomó licencia hasta el 25 de mayo y parecería ser como un dato casi aleatorio. O sea, es el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, queda en manos de su segundo. En Rosario hubo más episodios y más homicidios el fin de semana. Se superó la barrera de los 110 homicidios. Hubo incluso ataques, bombas, molotovas, comisarías, como ocurrió en el día de hoy, que por suerte no generó o no pasó a mayores. Efectivamente hubo nuevas escaladas de amedrentamiento entre bandas criminales. Hubo nuevos hechos en el conurbano. Varios episodios que se han denunciado hasta el hartazgo, incluso en la salidera de los colegios más emblemáticos y tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. O sea, la seguridad está crujiendo, está haciendo la preocupación central en muy buena parte del país, en Córdoba, en Mendoza hay un reclamo creciente, inclusive. No abarca toda la geografía, pero empieza a ser un problema que molesta. En Rosario los comerciantes están viendo si cierran las persianas el miércoles de manera de hacer una protesta más explícita de las que han hecho. Más allá de la marcha pidiendo por seguridad que se llevó adelante a fines de la semana pasada a las 6 de la tarde frente al monumento a la bandera y que tuvo otro capítulo este fin de semana. Cuidado con esto, porque seguridad en alerta máxima, una economía con la inflación sin encontrar techo, dólares sin encontrar piso en cuanto a la acumulación, más contexto electoral, imprimen una dinámica y yo diría una energía a estos días más altisonantes de las habituales.